Vamos a deshacer este hechizo mintiendo Nadie le hubiera dado nada por este animal Perdón ¿Les hicimos un favor? ¿A que nosotros tienen algo para comer? ¡Sí! ¡Cinco frijoles! Si sabes que nunca Encontras la manera de tenerlo Anda para casa ¿Queremos un hijo o no? Y entregas y sacas y mentís Si haces trampa solo importa tenerlo ¿Puedes ir para casa? Como negro no es gris Pero todo bien es matiz Y en ello tal vez hay magia Quizás Porque haces lo que haces Es el punto y al resto no interesa Y si el modo para hacer lo que haces Me acordes y si la de fachaté no te besa Me interesa tanto cuando viendas Por llegar y alcanzar la meta Que soñas Tres objetos más Y lo lograrás Al tenerlo todo ya verás Que el récord tendrá la solución En sí Tres objetos más Tres objetos más